Pues seguimos en directo, 20 minutos hasta las 9 de la noche, es el momento ahora de marcharnos hasta un rincóncito de Chipiona, donde un grupo de chipioneros y chipioneras se encuentran ensayando ya para constituir, para formar un coro rociero. Hasta allí nos vamos a marchar para conocer los detalles de este grupo que ya ensayan. Hasta aquí nos hemos venido hoy en la bodeguita del Pizli, aquí enfrente estamos porque aquí se está cociendo algo, se está tramando algo, algo bonito, algo importante, se está formando un coro rociero, sí señor, bajo la batuta de Mercedes que la tenemos aquí, que ha vuelto, la hija pródiga ha vuelto de Zaragoza a su tierra, y con la colaboración de estas caras que ustedes ven aquí, de gente chica, guapa, gente joven, gente que va a dar mucho que hablar como digo, y algunas de ellas que tuvieron experiencia también en el coro anterior que teníamos aquí en Chipiona, el coro rociero me refiero. Bueno, pues vamos a ver un poquito cómo se la están ingeniando en estos dos meses que llevan ya de ensayo. Vamos a recordar las cuatro cositas que hay, de acuerdo, empezamos con los solos, acordaros bien de la entrada de Completamente Redondo, y sobre todo la frase Por el viejo tronco asoma, ¿vale?, que va demasiado lento, un poquito con más liereza, ¿vale?, que no se quede ahí tan retrasado y tan triste, ¿vale?, esto tiene que ir todo a su mismo ritmo, no perder el ritmo, escuchar las guitarras, el tambor, Antonio y la pandereta, ya sabéis, las mismas pautas de todos los días. Venga. Bueno, estas son las órdenes que da Merche, vamos a escuchar, a ver cómo el ensayo empieza a sonar, después hablaremos con ellos. Cuando el aire era más puro y la marisma más verde, cuando al nacer la mañana volaban cabros y ventre, cuando el coro de Domiana era una sombra celeste, y el cielo se recreaba en los lucios trasparentes, completamente redondo y estaba con los amarillos. Cuando el aire era más puro y la mañana volaban cabros y ventre, cuando el aire era una sombra celeste, cuando el aire era una sombra celeste, cuando el aire era una sombra celeste, cuando el aire era una sombra celeste. Cuando el aire era una sombra celeste, 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 cuando el aire era una sombra celeste. Ser el primero en vez, a la bien de los ríos, quien hubiera sido tu casador de la maripa, para que la sorprendió, ser el primero en vez, a la bien de los ríos, quien hubiera sido tu casador de la maripa. Para que la sorprendió, ser el primero en vez, a la bien de los ríos. No puede quedar en el olvido. Entonces, hemos vuelto a retomar nuestro coro rociero, ¿de acuerdo? Que dos, invitamos a todo el mundo que esté animado y que le guste el coro rociero, que le guste cantar, que le guste todo este ambiente, que se anime, que aquí estamos. Ya habéis visto que estamos muy animados, que tenemos muchas ganas de hacer muchas cositas y que se vuelva a retomar este ambiente y estas cosas tan bonitas que hacíamos en Chipiona. Y la cultura y el cante y el arte que tenemos en Chipiona, que no se puede olvidar. Qué bien habla esta mujer, Agustín. Joder, nos quedamos con ella muy atentos y más derecho que una vela, menos más ella. Bueno, de los viejos integrantes, entre comillas los de viejos, claro, integrantes del grupo, estás tú. Que también, que también, ya tenemos uno ahí. Ya tenemos una edad, sí, Agustín, pero nosotros tenemos el espíritu joven siempre. Angelita, Antonio. Angelita, Antonio, Merchi, con los palillos, la de los palillos y la Merchi piano, porque a ella le decíamos la piano piano. ¿Y eso? Porque si llamábamos mucho. Ah, y yo estaba siempre piano piano. Y empezó a decir, a bajar y a, claro, a perfilar las cosas y a afinar mucho. Bueno, ¿y esto cómo se forma? ¿Por qué se forma? Pues, a ver, yo la verdad es que, francamente, me lo he encontrado ya todo muy montadico, ¿eh? Porque yo ya, yo me lo he encontrado ya todo bastante adelantado, ya, ¿eh? Gracias a nuestro amigo José Luis, nuestro guitarrista, que ha sido él el que ha empezado todo esto, ¿de acuerdo? José Luis, que ha sido el que realmente ha montado esto al principio y nos hemos encontrado. He tenido un camino muy, muy sencillo y muy fácil, porque ha sido llegar y encontrarme ya todas las chicas, las voces, los... Pues, bueno, encontrarme ya con todos los cantos, con todas las letras. He venido un poco, pues, bueno, pues, para empezar a perfilar un poco las voces, pues, bueno, para ir lo que es, conjuntando lo que es un coro vocal, ¿de acuerdo? Entonces, la verdad es que ha sido muy sencillo. Tenemos unas voces estupendas, ya las habéis escuchado. Maravillosas, maravillosas. Ah, que sí, tenemos unas voces muy bonitas en Chipiona. Y unas caras muy bonitas también. Ah, que sí, hay unas niñas muy lindas y unos chicos también muy guapetones. Entonces, esto no sé, estamos muy completos, esto no se puede desperdiciar y la verdad es que estoy teniendo un camino muy sencillo, muy fácil y un trabajo muy, muy, muy gratificante. ¿El coro tenéis cerrado ya? No, 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 para nada, para nada. El coro está abierto para todo el mundo, para toda la gente de Chipiona y si hay algún pueblo que también quiera venir, de Sanlúcar, de Rota, quien quiera, esto está abierto para todo el mundo. Os animamos para que vengáis. También tenemos intereses al lugar del coro, ¿eh? Ah, y también, 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 también. A Lidia y por aquí a José, que creo que también va a empezar a quedarse. Claro que sí, claro que sí. Bueno, nosotros, Chipiona, no se puede quedar por detrás. Por internacional, internacional, claro. Claro que sí, tenemos una hermandad de rocío. ¿Cómo podemos tener una hermandad y no un coro de rociero? Eso no cabía en Chipiona y más a las puertas que estamos ya de ir con el sin pecado y tendrán que ir y alguien cantando. Hay que ir acompañando y esto no se puede quedar por detrás. Esto hay que empezar de nuevo, esto hay que empezar a cogerlo y animarnos mucho. Estamos muy motivados, tenemos muchas ganas de que nos veáis, que nos escuchéis y que vengáis a pasar un ratico bueno con nosotros. Eso va a ser pronto, ¿verdad, Agustín? Porque Agustín creo que sabe de esto, ¿eh? Pues sí. Lo habéis brindado a una colaboración verífica. La asociación de Adi, de los niños discapacitados de aquí de Chipiona, pues han creado un evento y entonces me pidieron de la colaboración con el desfile, y aquí ya aprovecho para hacer publicidad también, con la tienda, que este año hice un reportaje, como yo creo que mucha gente ha visto, y no pensaba hacer desfile por mucho lío y mucho trabajo. Entonces han venido para que sí, que colaboraba con el desfile y tal. Y como yo siempre a los desfiles le meto siempre un poquillo de escenografía, pues como estábamos ensayando, aprovechando, le dije a ella, si estamos preparados para dar una pincelada en el desfile, pues lo hacemos. Y entonces el día 27 a las 6 de la tarde, sábado, se va a hacer desfile en la Cooperativa Católica, y en la Avenida de Regla, este sábado, este sábado, sí, el 27 a las 6 de la tarde, en la Cooperativa. Y entonces, pues nada, vaya adornado pues con el Conor Rociero. Y vos que estáis preparando un repertorio más o menos para la ocasión, ¿no? Sí, sí, estamos preparando un repertorio muy apropiado para el desfile y vamos a tener muchas sorpresas. Yo invito a que todos los chipioneros vengan porque tenemos unas sorpresas muy bonitas que os van a sorprender muchísimo, muchísimo, porque es impactante, la verdad, verlo y escucharlo, y yo quiero que no lo perdáis, ¿vale? Y además es una muy buena obra social. Muy bien, claro que sí. Agustín, el vestuario está asegurado, ¿no? Fíjate. El vestuario se ha asegurado, la afinación con ello también, los guitarristas que vemos aquí, este joven paisano, que es un artista también. Sí, es un artista. Un rociero y le gusta mucho. Que nos gusta ver a gente tan joven aquí. Claro que sí, claro. Que vaya dando de caña. Y sobre todo, pues, hay que tener en cuenta que los actos benéficos son muy importantes contar con gente de la Tierra, porque si no contamos con los nuestros, ¿con qué vamos a contar? Y para eso estáis siempre dispuestos, ¿verdad? Por supuesto, siempre. Para Chipiena siempre, sobre todo cuando estamos hablando de cultura, de música, de educación, de todo lo que es este tipo de actos, y para animar y para ayudar a todas estas organizaciones que tanto nos necesitan, nunca, nunca puede haber un no, por respuesta. Ya hay dos meses, creo, ¿no?, más o menos. Llevan unos dos meses aproximadamente ensayando, y nosotros llevamos ya, pues, bajo mi dirección, llevamos unos cuatro o cinco ensayos aproximadamente. Ah, que tú estás incorporando entonces ahora. Yo me incorporaba ahora. Mucha ha sido ella, te la has traído de Zaragoza expresamente. No, lleva aquí ya un par de años. Ya llevo, ya llevo tiempocito aquí, pero sí, sí, ya. Mucha es caro, ¿no?, sí. Ya llevábamos un mes así ensayando, ¿no? Sí, 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 sí. Como ha dicho ella antes, gracias a Ocelo, y que el pesado ha sido él, si no, no estaríamos aquí ahora. Y llevaba, porque ensayamos para la misa esa, la misa que se hizo con las hermandades de la provincia de Cádiz. Sonó bien y tal, y estábamos animados, porque no seguimos, porque no seguimos, seguimos. Y ya íbamos hablando, pues, de buscarla a ella, que si se venía, que si no, que si... Tú sabes, hasta que ya nos hemos encajado con ella. Bueno, pues el día de mañana grabó un disco. Esto está abierto a todo tipo de posibilidades. Ella está lanzada, Mercedes viene lanzadísima. Así nos gusta a nosotros la gente, claro que sí. Hombre, claro que sí, por supuesto que sí. Echa para adelante, echa para adelante. Claro que sí, esto no, 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 aquí no, esto no se queda en esto solamente. Nosotros estamos dispuestos a llegar donde haga falta. Agustín, te veo cerrando la tienda, ¿eh? Y haciendo giras por ahí. ¿Vamos de girar por ahí? Oye, mirá, sería una buena opción, ¿verdad? Mirá, oye, ¿por qué no, verdad? Mercedes, el repertorio, ¿cómo lo lleváis? Rumba sevillana... Va a ver de todo, va a ver de todo, va a ver de todo. Vamos a tener sevillanas, rumbitas, vamos a tener también alguna cosita, alguna plegaria, vamos a tener también al final, al principio empezamos con un cante muy andaluz, ¿de acuerdo? Muy bonito, que va a ser muy vistoso y va a ver un poquito de todo. No mucha cantidad, pues porque, bueno, es preferible mejor hacer poquito pero bien, ¿de acuerdo? Pero va a ver de todo. La verdad es que va a estar muy completico y lo vamos a pasar muy bien, muy bien, muy bien. El ICO ese no se le quita a ella. Oye, eso sí, es verdad. Eso no se le quita a ella de Zaragoza. Lo siento, lo siento. Son muchos años, muchos años en Zaragoza, sí. Bueno, pues os deseamos larga vida, felicidades, de verdad, porque estamos encantados. Y a los que nos gusta esto más todavía, que exista otra vez que vuelva un coro, ¿eh? Y para todas estas fiestas que vienen ahora, pues... Lo vamos a pasar estupendamente. Ojalá os veamos por Sanluca, por Rota, por... Por todos los sitios. Por todas partes. Por todos los sitios. Y a vosotros, pues lo dicho, también felicidades, que os queremos ver. Muchísimas gracias por colaborar también con la cultura musical de nuestra tierra. Y no aburriros, nunca, nunca. Otro detallito, creo yo, ¿no? Para finalizar, podría ser. Venga, por supuesto. Venga, vamos. Pues vamos a hacer una sevillanita, ¿vale? Ojo, ¿vale? Los cortes, sobre todo. Y acordaros las partes en las que llevan los chicos las voces, que nosotros estamos para apoyarles un poco. ¿De acuerdo? Acordaros bien de eso. El ritmo, que no decaiga, que no se venga abajo, ¿vale? Sobre todo en rociadoras, la primera. El ritmo, que no venga abajo. Siempre el mismo ritmo, sin parar. Y en las entradas, ya sabéis, si no entráis en el primer corte, al segundo, sin parar. ¿De acuerdo? Venga, sin miedo, vamos. Venga, sin miedo, vamos. Venga, sin miedo, que no te caiga. Sí, ahora, no sí a marte al mar, que es pecadora. Sí, a marte al mar, que es pecadora. Venga, sin miedo, que no decaiga. Dale, que dale. Y dale a la paloma, dale. Dale, que dale. Y dale a la paloma, que está en el baile. ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 Bueno, pues así de bien suena ese coro rociero que se está formando en Chipiona. Hay que animarse y hay que tirar por lo nuestro, sevillanas, rumbo a un poquito de todo con este coro rociero. Y nos vamos a marchar ahora hasta otro rinconcito de Chipiona y es que allí está ya Juan Carlos Sáenz. Aunque viéndolo así parece, Juan Carlos, que te has metido en una juguetería. No, 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 no estamos, no estamos, Olga, no estamos en una juguetería, pero como te prometíamos antes, estamos aquí en el salón donde junto al Chato, en la calle Cruz de Mayo, nos encontramos para hablar con nuestra amiga Vanessa Seco, que va a hablarnos de esta clase que está ofreciendo aquí de danza oriental y de pilates. Pues observen cómo están bailando ya, ella es un poquito así suave para que podamos nosotros hablar un poquito con Vanessa, mientras este grupo de alumnas que está interpretándolo en la noche de hoy martes para nosotros, en directo siguen, siguen con nosotros, eh, miren, miren que bien suenan. Bueno, pues vamos a arrebatar a la profesora un momentito, Vanessa, muy buena, ¿qué tal? Gracias por atendernos en esta clase en la que tiene, nos ponemos por aquí para dejar a las niñas que bailen. Bueno, ¿cómo te viene a ti lo de la danza oriental? Porque ya te hemos visto en otras ocasiones actuando, ¿no?, como profesora, como hemos venido hoy actuando. ¿De dónde te viene a ti la afición? A mí siempre me ha gustado el baile y yo siempre, siempre me ha gustado todos los estilos de baile. Y gracias a una amiga fuimos a Rota, nos enteramos de unas clases ya en Rota y a raíz de ahí ya hemos ido a avanzar. Atrás de esto, cosa tan exótica, ¿verdad?, de la danza oriental, que aparte de lo que en sí llena personalmente a cada persona, sobre todo pues a estas chicas, ¿no?, de todas las edades que vemos aquí, que se pueden dar cita, porque para esto no hay edad, ¿verdad? No, para esto no hay ninguna edad. Aparte es la salud lo importante aquí, ¿verdad? Porque esto es muy beneficioso. Es muy beneficioso para todos los problemas de músculos, articulaciones, tendones, todos los problemas de fibromialgia, osteoporosis, todos los problemas de músculos, huesos, gracias a la danza del vientre, pues así tenemos más elasticidad y flexibilidad. Es una forma de disfrutar bailando y a la vez pues hacer ejercicio, porque es una forma de hacer ejercicio sin esfuerzo alguno, porque tampoco requiere mucho esfuerzo ni mucho agotamiento físico, ¿verdad? No, que va al revés, aquí a partir de también el baile hacemos una clase muy amena, muy divertida y gracias a ello estamos... ¿Cuánto tiempo estás aquí? ¿Qué días estás? ¿Qué horario estás? Depende de la actividad, los lunes y viernes de 7 a 8 danza oriental, me enfocó más que nada en pasos básicos para principiantes, iniciación y para fortalecer toda la zona abdominal, que es lo que más... ¿Edades no importan, hemos dicho? No, edades no importan. ¿El peso tampoco? Tampoco. Tampoco. Es moda de la edad, desde los 14 años hasta la edad que... ¿Ropa cómoda, no? Ropa cómoda, unas mallitas, sobre todo descalzas y nada, y sobre todo enfocan mucho el vientre para fortalecer mucho la zona abdominal, definimos mucho la cintura, cadera, gracias al baile, ya he dicho, como he dicho antes, muy ameno. Muy divertido. Ellos son tachis pioneras, ¿no? ¿Casi todas? Todas, bueno, casi todas. Casi todas, casi todas. ¿Pero tienes otro grupo aparte? No, quiero empezar ahora un grupo un poquito más avanzado, con crótalos, bailamos también con crótalos, bachones... ¿Eso qué es de crótalos? Los crótalos son como los palillos flamencos, los son platillos y vamos, para clases más avanzadas. Aparte tú das pilates también, ¿no? ¿Qué es el pilates? El pilates se basa también mediante la respiración, la concentración, corregimos mucho la columna. Yo me baso más que nada en el pilates, me baso mucho en el stretchis, que es sobre todo estiramiento, mucho estiramiento del músculo, y para corregir la columna, las posturas, muchas veces cargamos mucho la zona cervical y hago mucho hincapié en los estiramientos de hombros, cervicales... ...y gracias también a fortalecer los músculos internos, mediante la respiración, trabajamos mucho los músculos. ¿Qué día tenéis el pilates? Lo tengo martes y jueves, tengo turno por la mañana, de 9 y media a 10 y media, por la tarde de 5 a 6, de 7 a 8. Bueno, Vanessa, tú no tienes tiempo nada más que para comer y dormir, porque estoy viendo que estás aquí con tus clases, también estás con Dani, ¿no? O sea, lo llevas todo por delante, con David, perdón, eso es. Con Funky. Lo llevas todo por delante, ¿no? El baile es que es lo tuyo, ¿no? Claro, lo mío. Desde pequeñita, vamos, desde pequeñita me ha gustado mucho el baile. ¿Vais a hacer algún espectáculo, vais a formar alguna coreografía? Estoy pensando en llevar a mis alumnas a algún sitio, a bailar alguna cosita, a ver si nos llaman. Y vamos, yo desde luego también he bailado en muchos sitios, he bailado en hoteles, con unas compañeras mías. Ya estoy independiente, hago mis clases, ya no me dedico tanto a bailar, ahora estoy más en mis clases. A enseñar, ¿no? A enseñar, lo que más enseña a mí. Muy bien, pues yo creo que debíamos de ver una demostración, ¿no? Ya que estamos, ¿no? Ya que estamos. Ya que estamos. Un día cualquiera, estoy aquí casi todos los días, desde las 5, de 5 a 11 me cogeréis aquí, casi todas las tardes. No preocuparos, perder la vergüenza, que esto además es muy fácil, ¿eh? Esto requiere muy poco ejercicio, es muy bueno para la salud. Después vais a salir aprendiendo algo exótico que podéis sorprender en cualquier boda, en cualquier sitio, en cualquier fiesta. Oye, ponme este compa, porque conseguir la música es complicado, ¿no? Es complicado, la verdad que sí, hay que bajarla al internet, la verdad que la musiquita es complicada. Y también los artilugios, el bastón, los crótalos, también es complicado conseguirlo. ¿Y esto dónde se compra? Esto, esto... ¿Cómo se llama? Estos son panuelos de moneda, que estos en cualquier sitio, de aquí en Chipiona estos son los típicos. Ya también hay otros más que se compran en Egipto, son de algo más típico. Muy bien, Vanessa, pues muchas gracias. Gracias, felicidades, ¿eh?, por el grupito que llevas aquí y que vengan muchas más, que están a tiempo ahora. Que Vanessa va a emprender otro nuevo grupito y, bueno, y todos los grupos que hagan falta. Como si tiene que estar aquí hasta la una de la madrugada, ¿verdad? Hombre, por ahora sí. Bueno, pues vais a ponernos una cosita, ¿no? Vale. Venga, súper, muchas gracias. Pues aquí vemos a ellas que se van a preparar para hacernos una demostración. Ustedes sigan con nosotros, ¿eh?, un momentito más y escuchen y vean. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues esto ha sido todo. Aquí estamos viendo... Acércate, por aquí, Manuel, por favor. Vamos a ver algunas fotillos, ¿no?, que están aquí, ella en plena acción. ¿Esto dónde eras, Vanessa? Esto fue... ¿Un pase de modelo o algo, quizás? Sí, esto fue un evento que hizo una peluquera, y ahí estamos bailando un poquito... Ah, sería entrar con mis compañeras cuando yo tenía el grupo. Bueno, que el grupo lo podrá retomar algún día, quizás, ¿no? Yo pienso que sí. Bueno, pues, Olga, ya sabes, anímate, anímate, sí, sí, tú, 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 anímate tú y vente para acá a bailar también con nosotros. Bueno, con ella, con ella. Lo mío no es el baile, precisamente. Sí, 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 es posible. Ni la sevillana, y mira que son fáciles las sevillanas, pues, ni eso. Que vamos a devolver la conexión, que ya tiene que seguir el programa. Muchas gracias, Vanessa. Muchas gracias a ti, muy bien. Pues, sigan con nosotros en Chipiona ahora, porque nosotros nos tenemos que despedir. Volveremos dentro de dos semanas de nuevo con todos ustedes. Muchas gracias, Juan Carlos. Se informa, nos podemos poner con danza oriental y pilates. Ya han visto, una forma, desde luego, de hacer deporte y divertirnos un poquito. Nos vamos a marchar a publicidad a la vuelta. Nos marchamos a esta casa de un vecino de Chipiona que ha sufrido un incendio en su vivienda. Y nos va a contar cómo ha sido el resultado de este grave incidente. Y también nos vamos a marchar a conocer hoy otro de esos guisos tradicionales que nos ofrece Quisco Gutiérrez. Todo esto después de la publicidad. No se lo pierdan hasta ahora.